Para unos un mártir, para otros un santo. Él es Monseñor Romero, que a través de la historia de El Salvador ha dejado huella y su recuerdo y obras perduran hoy en día, de generación en generación. Fue uno de los personajes más carismáticos de Latinoamérica. Pero para hablar de Monseñor Romero, tenemos que irnos a la historia. Él era un hombre que estaba con el pueblo. Sus mensajes fueron escuchados en sus homilías, a las cuales asistían miles de seguidores. Sin quererlo, se volvió un guía de los más desprotegidos para caminar en medio de la turbulencia e injusticia de los años ochentas. ¡Métanse a las casas! ¡Métanse a las casas! ¡Prensa, ya hay prensa! ¡Salgan, salgan! ¡Rápido! Pero el destino le tenía ya preparado su final, un 24 de marzo de 1980, un día después de haber pronunciado una humilía muy fuerte y valiente, dirigida a la policía y el ejército. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, ¡cese la represión! ¡Salgan, salgan, salgan! ¡Salgan, salgan, salgan! 32 años han pasado de su muerte, la cual lo convirtió en un mártir para la revolución y lo hizo más fuerte. Hoy en día, para muchos es un santo, y ya existe hasta una petición al Vaticano para que lo nombren como tal. Pero, ¿cómo era Monseñor Oscar Arnulfo Romero? Yo cuando he tenido la oportunidad de salir del país, mucha gente me pregunta por él, y ahora, pues, a todos los que puedan llegar con mi voz, un saludo y una invitación para que vengan a conocer dónde nació y dónde murió, y cómo lo quiere la gente aquí, porque a Monseñor lo han llegado a querer de todos los niveles, de todas las clases sociales, y yo soy testigo de eso. Con mucho orgullo y muy agradecido con el Supremo Gobierno porque ha hecho estas obras tan grandes. Debido al gran impacto que esta humilde persona ocasionó en todo el mundo, la Presidencia de la República, en conjunto con el Ministerio de Turismo, han elaborado un City Tour Monseñor Romero, con el fin de que vivas una experiencia que te impactará, al poder escuchar en su cautivante voz la sencillez y carisma de este gran ser humano. Monseñor Romero es un inequívoco símbolo de nuestro país, de El Salvador. Es el símbolo de un país que quiere fervientemente superar sus conflictos y dificultades, y que trabaja para ser una nación que viva en paz, con equidad y en democracia plena. Es el símbolo de los ideales de toda la gente buena y luchadora de nuestra nación. Por ello, y por la trascendencia de su vida, por su temple, por su espíritu incorruptible, es que Monseñor Romero es reconocido en todo el mundo. La ruta tiene 11 destinos, 11 destinos entre San Salvador y el Puerto de la Libertad. Empieza aquí en la Catedral, y finaliza en Santa Tecla, combinando el proceso de las rutas turísticas, digamos, históricas, combinando iglesias, combinando museos, combinando paseos, y además, una relación para ver las cosas personales de Monseñor con la Iglesia Católica. Les hago una invitación muy cordial, por supuesto, a todos los turistas internacionales, pero sobre todo a los salvadoreños en el exterior, a estos amigos salvadoreños y salvadoreñas que no conocen estas situaciones, estos city tours de Monseñor Romero, pues ya están disponibles, y el otro año va a dar un salto de calidad muy importante en este tipo de rutas, porque los empresarios van a comenzar a conquistar este esfuerzo, de tal manera que Dios ilumine siempre a Salvador, que sigan adelante, y los esperamos acá. Sin duda alguna, el recuerdo de Monseñor Oscar Arnulfo Romero quedará grabado en los corazones y pensamientos de los salvadoreños. Y ahora, cuando visites nuestro país, podrás optar por un tour en donde yacen sus restos. Informó Sofía Albarenga para La Caravana de la Bahía, transmitido por Telemundo San Francisco. Gracias por ver el video.